Señor Rafa, señor Rafa, me muero por estar con usted. Llamen al mentor JPB Suspensión, lo banco a Rafa pero se extralimitó, llámenos a Juan Pablo a ver qué opina, revisen a Rafa antes de entrar, un día le va a dar una sorpresa, van a salir en policiales, aguante Rafa, es un grosso, lo están zarpando, usted que a Vito lo bardea un poco mal, póngase las piedras, tienen los mismos gustos, gustan del cabarulo, a usted que a Vito le gusta la noche, y a Rafa también, lo que no sabíamos es que a Rafa le gustaban tanto los trabas, dice 22, el muerto, la bestia, y Carulo, sigan jodiendo que Chapman los va a cagar a tiros, dice por acá, cabitos muy malos, se abusan de la nobleza del gigante. Yo no le dije nada. Me duele la cara de reírme, mamá que fue a la tanda, lo vote a Basilio para la entrega de premios, pero quiero cambiar mi voto por el de Rafa, ¿cómo hago? Hay que volver a votar, ¿no? No sé, sí, cambiar voto. Indignado, humillado, decepcionado, devastado, desintegrado, estaba quedando en las palabras, punzante del Rafa, no era necesaria tanta ira, gigante, ¿cómo hago para creerte de nuevo? Tu carrera ha quedado al límite, deberías disculparte. Fíjate de hacer un casting de nuevo, hoy puede ser tu oportunidad, abrazo de tristeza. Bueno, y así son algunos de los mensajes. Rafa, más tranquilo, ¿ya estás más tranquilo? Sí. Estás un poco más tranquilo. ¿Qué tenés en la mano? Bueno, quiero devolver algo que me encontré, de una persona que perdió un... es como una cédula de identidad, pero es de una asociación, se ve de una persona de socio. Sebastián Weinreich. Federación Sinológica Argentina. Quiere hablar de un lugar de perro. Quiere hablar de Sebastián. ¿Qué encontraste, Rafi? Me encontré justamente de una... un carnet que es como una federación... Sinológica Argentina, de perro. Un carnet que es como una federación. Sí. De perro. Cuando iba para la casa de Cristian Díaz con Muchillo. No importa dónde iba. ¿En qué zona lo encontraste? ¿En la zona? En el armario. En el armario. ¿Calle? Sí, sí, cuando iba con la bicicleta. ¿En qué calle? Iba con la bicicleta. ¿Con la bicicleta? ¿A quién pertenece esto? Porque capaz que está escuchando y no sabe qué es. ¿Es de Pisiano Víctor? Víctor Pisiano. Víctor Pisiano. ¿Es de Pisis? Ajá. Mirá cómo se te ríe vos, mirá. No, no, no. ¿En qué clase? Federación Cinelógica Argentina. ¿Qué? Sí. No sé. La federación es donde cuando vos criás perros de raza... Pero no está el día con la cuota, eh. Tiene la cuota de febrero, paga nada más. Está, de 2006. Cuota de febrero de 2000. Cuando criás perros tenés que estar inscripto como criador en la federación... Pichiano, Víctor Pisiano. Bueno, si alguien lo conoce, Rafa, ¿y cómo hacemos? ¿Lo dejas acá? ¿Te acordás en qué caces? Lo dejo acá, sí, sí, sí. ¿Te acordás en qué caces? Sí, a una cuadra de Rivadavia, de la avenida Rivadavia. Está bien, pero con esto está desviando el tema de la sanción, Rafa. No, no, pero para el margen de la sanción. Acá hay un mensaje que va al medio, dice... No justifico la reacción de Rafa, pero sí la de Cabo. Creo que habría que castigar a los dos. O mejor, que se pidan disculpas mutuamente. Yo no hice nada. Se den la mano. No seas orgulloso. No seas orgulloso. No, no, yo qué hice. No seas orgulloso. Yo qué hice. Un poquito lo provocaste. ¿A vos te quedó algo en el tintero, Rafa? ¿Cómo te quedó algo en el tintero, Rafa? ¿Estás más tranquilo, Rafa? Dios, no, tú. Dígalo. Dígalo, es el momento. Decidlo porque tenemos que tener problemas. Bueno, opino que después de los acontecimientos que acaban de ocurrir, tendrían que replantearse si Rafa tiene que ir a la entrega de los premios Eter. Creo que no sería para nada bueno... Mirá un escándalo. ...que vuelva a suceder uno de estos hechos desafortunados en medio de la entrega de los premios. Sí. Así que creo que Basilio es el que tendría que ir, ya que siempre se ha comportado como un verdadero caballero. Bueno, le voy a contestar a la pregunta de esta ocasión. No hizo ninguna pregunta. No, 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 no. Pero le hizo preguntas. ¿Pero le hizo preguntas? ¿Primero? No, primero, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Primero o qué? ¿Quién? No, no, le digo, le digo. ¿Qué? 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 En el Facebook de Basta de Todo? Sí, ¿qué pasó, Rafa? Tengo como 300... Contactos. Contactos que me sigan a muerte. Basilio tiene 500. Sí, 3pro de Facebook.com. Bueno, Basilio tiene 500 ahí. 500. ¿Qué te importa? No, 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 no lo tiene y no me importa tampoco. Y entonces, Rafa, tenés 300 contactos en Facebook. Dale, seguí. Esta presión le va a explotar luego. Bueno, pero acá estamos hablando de otro tema, Rafa. Te pediría que una de dos. O te disculpas con Gavito. Claro. O le decís todo lo que pensás de una vez y se termina el careteo. Para mí se tienen que bajar los calzones los dos y hacer una pelea de espadazos. Dudó que gané el cabo. Pero sería lo justo. Rafita, ¿qué tenés para decir después del exabrupto de antes? Yo nunca insulté al aire y él sí. Rafita. ¿Qué? ¿Y cuánto dice usted? ¿Qué tenés para decir del exabrupto? A una mala palabra, no, no, no. ¿Quién? ¿Quién? Sí. ¿Quién? No, decí no. Ah, mantiene. No, 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 pero otra mala palabra, pero no tiene que ver con el exabrupto de César Luz. Mañana le mostramos la grabación de esto al señor Juan Pablo Várquez y que él decida si usted debe su atención. ¿Te da miedo la acción de la justicia para este caso de Juan Pablo? No, no, no me da miedo de nada, ya hace una semana que vengo a jugar un partido con los boleteros de la estación de Villadomínico. ¿No tiene nada? No, 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 para que te va a caer con Dios y la justicia. Con... ¿Qué? Con policías de gerremería. ¿Vos estás diciendo que...? ¿A la policía o con gendarme? Hoy me hiciste una palabra que era moletón, ¿cómo era? Me encantó. Moletones. Moletones. Eh, Rafa, ¿vos estás sugiriendo que podés llegar a traer a tus amigos, los policías? No, nada que ver. ¿Acá? No, nada que ver, estuve jugando un partido. Ah, bueno. ¿Qué tiene que ver eso con la... Dijeron un favor, que me encontré una carpeta... Eso fue hace cinco años. No, no, el año pasado. ¿Y en qué tiene que ver eso? O sea... ¿Por qué no se piden perdón, Rafa? Dale la mano a Cabito y decirle te quiero mucho. Dale la mano a Cabito y decirle te quiero mucho. Dale la mano, por lo menos. Rafa, te estoy diciendo, dale la mano a Cabito y decirle te quiero mucho. Bueno, y terminemos acá esta historia. ¿Cómo que terminó? Bueno, eh... ¿Se puede dar la mano? Dale, rápido. No, no se puede. Sí, bueno, sí, dale. Bien, muy bien. Se dieron la mano, se dieron la mano y con este aplauso coronamos la situación. Pero pala, me mata la ternura. No lo miraste a los ojos. ¿No te insultó? Tú sí. No, Rafa. No te insultó. No te insultó él tampoco. Ah, ¿no? Se metió con tu vida privada. Este, bueno. Sí, estuvo mal. Estuvo mal. Bueno, vos a veces te metés con la vida de él también, ¿no? Jamás. ¿Querés decir algo más, Rafa? Si, el tema lo respeta acá. Rafa. ¿Qué? Dejá ahí. Carajo. ¿Querés terminar de alguna manera este programa? Este fue el colegio común. ¿Cómo me va a hacer el colegio común? Sí, pues... Eh, no, pues justamente, justamente, las 300 personas que están en Facebook van a querer que yo esté presente en el... Y las 500, las 500 vacilio, ¿quieren que esté vacilio? No, no, porque yo tengo gente que me... Yo voy a tener... Yo tengo gente que me quiere... Que me va a dar la entrada para ir a los premios. Y va a ser Juancho de Merlo. Y no le diga, pues, si te la va a dar o por aquí. No depende de nosotros. No. ¿Eh? ¿Pero que ven con nosotros o querés ir vos para ver? Bueno, hay que ver... Hay que ver si Juancho me la va a dar. Hay que ver. Ahora te echan que atrás. Hay que ver, hay que ver, porque... El estafa. Sí, hay que ver. Y aparte vos en calidad hay que vas a la... Hay que ver, porque igualmente Juancho de Merlo está haciendo... O está haciendo un programa de radio a la misma hora que usted. Y no van a andar con Juancho de Merlo. ¿Vos escuchas ese? ¿Eh? Nos vamos, Sony 12, por favor. Terminemos acá. Con Javier Logravo. ¿Querés nombrar a la gente que hizo este programa? En la operación técnica. Hay que ver. Aparte la... María Guadalupe también me siga muerto. Pero le está... Rafa, te está pidiendo, Basilio. El operador técnico de este programa, ¿quién es, Rafa? ¿El operador? Basilio. El operador técnico. El operador. El operador técnico. Javier Logravo. Bien. ¿El productor? Juan Ferrari y... ¿Igual que quién? Basilio. Aquí está Chucky en la mesa. ¿Y quién más? ¿El señor? Gabito. Gabriel Schultz. Matías Martín. No, Matías Martín. Walter Frignani. ¿Cabito qué? Alcántalo. No. ¿Cabito qué? Alcántalo. Falta un apellido más. ¿Cabito? Más... Más... ¿Cabito qué? Solo te dio. Ah, no sé. La negación. La negación. El Basilio, el Basilio que vendría a ser. Que hoy salió el aire. Hablamos con Basilio hoy desde la Bolsa en directo. Un análisis realmente exhaustivo y muy detallado acerca de lo que es la crisis financiera. La crisis financiera. Y, por supuesto, tu presencia. A nombrarte. Rafa Villamínico y Sebastián. Rafa, me muero por estar con usted. Bueno, queda el teléfono de Valeria, la travesti a tu disposición. Rafa, después nos da su mensaje. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana. Gracias por ver el video.